Promete su cargo la primera mujer al frente del CNI, la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha tomado posesión este lunes de su cargo. En su primera intervención ha dicho que quiere hacer que la organización sea más moderna, más flexible, más integrada, más innovadora en todos los terrenos, mejor adaptada a la sociedad del conocimiento en la que vivimos y a lo que ello se implica desde el punto de vista tecnológico. Este martes Paz Esteban ha tomado posesión del cargo de nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, después de estar ya al frente de la institución durante los últimos siete meses, desde que venciera el mandato de Félix Sanz Roldán. Tras prometer el cargo, Paz Esteban ha agradecido su nombramiento y ha presentado un plan de transformación digital para el CNI que afectará a toda la institución. Sino que afectará, y puedo decir que ya de hecho lo está haciendo, a todos los sectores de actividad del servicio y a todos los organismos que lo componen. Queremos dar un salto cualitativo y es más, somos plenamente conscientes de que debemos darlo. Durante el acto, Margarita Robles ha defendido la labor del CNI, ha cargado contra las críticas vertidas hacia el servicio secreto y ha destacado el nombramiento de Esteban por encima de las disputas entre partidos políticos. A mí me duele, particularmente, cuando veo esas críticas, esas injurias y en esas ocasiones, esas calumnias que se hacen a algunos de los que trabajan en el CNI. En el acto, en el Ministerio de Defensa, han estado presentes la cúpula de las Fuerzas Armadas, los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y María Agámez, y el director de la Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, entre otros. Gracias.